¡Ah! Les muestro mi pizza porque estuve molestando a Tiny durante el proceso Les muestro como quedó la pizza de Tiny, la pizza de Abraham Y este es el resultado por andar fregando a Tiny Vamos a comer pizza Bienvenidos a esta emisión de ñam ñam extravaganza donde todo se trata de pagar y platicar Yo soy Ricardo Fabril y el día de hoy estoy muy emocionado porque señores y señores tenemos un productor de talla internacional Él ha trabajado con cualquier canción que han escuchado en el antro, él ha estado involucrado Estoy seguro de ello, él ha trabajado de cerca con Wisin y Yandel, con Sion y Lennox, J Balvin, Bad Bunny, Aza con Caribee Se les da su fuerte aplauso para el señor Tiny ¿Cómo estás? Todo bien ¿Qué haces aquí junto a un mortal como yo? No, 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 aquí feliz de estar aquí, gracias por tenerme, estar conmigo en este momento, de verdad súper contento de estar en México Bienvenido Gracias, gracias Nos comentaron que eres muy fan de la pizza específicamente de peperoni No pizza en general, peperoni Dado que tú produces Beats, ¿qué te parece hoy producir tu propia pizza de peperoni? Mientras tanto, conozcamos un poco sobre pues esta hermosa costumbre de hacerse su propia pizza Pizza Este platillo es toda una institución con una física detrás de ella Agárrense gorditos, aquí le hace una clase express Pizza al horno es 101 Las familias en Nápoles fueron quienes empezaron a consumir con frecuencia este platillo Y sus descendientes fundaron en 1984 La Asociazione Verrache Pizza Napoletana Básicamente ellos deciden si tu pizza está chida o no Reglas de una pizza purista Siempre debe ser elaborada en un horno de leña a 485 grados Celsius Su diámetro no excede los 35 centímetros con un grosor de .25 centímetros Es suave y fragante e incluso se comparte una lista de ingredientes precisos para hacer la masa Básicamente hacer pizza no es tan fácil como lo es comerla Y si quieres puedes echarle usos de gomita mezclados con tocino Pero seguramente le daría un infarto al presidente de la Asociazione ¿Con qué empezamos? El primer paso es esto nos va a ayudar a que no se seque la masa Que no se incorpore la harina y que no se seque la masa Entonces vamos a tirarle un poco ¿Quieres? Más, 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 sin miedo Sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Ahora con la raspa vas a sacar la masa Ok ¿Caben dos pizzas o cabe a una? Eh, caben tres ¿Caben tres? Ah, pues hagamos dos, ¿no? Ok, hago una con ustedes para que veamos Dale Dale Ah, claro, tú haces la pizza este modelo Lo que van a hacer solamente es estirar el... Esparcir el aire que tiene dentro Es importante no sacarlo para que la masa Y te supongo que si le sacas el aire, deja de... Sí Claro Con una mano la vas a sostener un poco Con la otra la vas a... Ay, qué romántico, Abraham Me siento en la película Ghost, pero con pizza Más o menos Hay un lado que no se me estira Es el Tiny muy bueno haciendo beats, pero la pizza no es su fuerte, eh No Comerla así Hay un lado que no se me estira por nada ¿Quieres, sacamos una más? Sí, yo creo que sí De plano Reset ¡Pum! Soy exitoso en algo en lo que Tiny no Con los dedos Con los dedos vas a... Vamos a empezar a... A la reforma para que quieras que nos regamos Como que deformas tu pizza ¿Empezaste a los 14 años? 14 para 15, sí A trabajar en beats 14 casi 15 Sí Con Nelly Fue como el productor que te dijo Sí, ese fue el que me dio la introducción a lo que es el mundo de la producción A... Al estudio de Looney Tunes Donde era el estudio más grande donde estaban todos los cantantes del momento, o sea Y justo colaboraste con los Looney Tunes dos años después, o sea, a los 16 años entras al mundo del reggaeton Yo a los 16 años estaba jugando FIFA ¿Por qué? Yo estaba igual Pero lo único pues me dio esa adicción con lo que es la producción de verdad que era algo que me fascinó y me volvió la mente tan pronto ¿De dónde surgió? ¿Fue una serie de influencias que escuchaste y dijiste, yo también quiero hacer beats así? Fue un poco de todo, yo al conocer a Nelly yo creo que eso fue una gran razón de verlo a él trabajar y decir, wow, esto me interesa Y me dieron como que el programa donde se creaba la música y de ahí en adelante fue, no podía parar de crear Pero es que no has parado de crear, estaba contando y has colaborado aproximadamente en más de 50 álbums ¿Podrías mencionar algunos nombres con los que has colaborado? Daddy Yankee, Wisin Yandel, Don Omar, Hector El Fader, Peter Bambino, Zion y Leno, Teo Calderón, Voltio, Jay Balvin, Bad Bunny, Anuel, Ozuna, Alessi Fido Wow, hay tantas... Y eso es en reggaeton nada más Fuera de reggaeton tenemos Jennifer López, hasta Paris Hilton has colaborado He hecho con Paris Hilton, Cardi B, Aventura, Akon, Selena Gomez, Rosalía Es demasiada música de verdad que tengo la mente corriendo, pero gracias a Dios ha sido una bendición trabajar con tantas leyendas Estuviste involucrado en I Like It Es una canción que sonó en todo el mundo, ¿qué se siente de repente poner un video en YouTube y que salga tu canción como anuncio? Exactamente, no, créeme que yo lo haga, a mí me pasó, fue súper loco ver eso como, voy a ver un video de cualquier otra cosa y de momento sale la canción de... I like it like that Así mismo Y la ponemos en comparación con la anterior, creo que es bastante buena Esta, ¿no? Sí, mira, tiene tu toque, estilo Exacto Y este lado tiene ingredientes Aquí está el pepperoni, Tiny Tiny Todo esto es tuyo Sí, es glorioso ¿Qué tanto se puede poner una base abajo de carne? Pues sí Para implementar, ¿qué tal pepperoni con pepperoni? Sí Obviamente has sido demasiado exitoso y has entregado bastantes hits, entre ellos Callaíta Ella es Callaíta, pero para el sexo es la prohibida ¿Cómo es el proyecto? Ellos te buscan a ti, tú los buscas a ellos, ya hiciste ese renombre y simplemente dicen que va a ser un hit, colaboremos en algo juntos o... Hay muchos procesos de poder llegar a crear una canción, pero por lo menos hablando como del tema de Callaíta, empecé el instrumental primero, como que creé la atmósfera del sonido que yo quería adaptar para este proyecto Y de un anime además, es una locura Sí De Ghost in the Shell sacaste un pequeñito... Exactamente ¿Cuántas capas hay ahí? Pues hay varias, pero si te pudiese decir, comparado con otras canciones, no tiene tanto Como que se siente que es un poco complicada, pero a la misma vez muy minimalista, como tiene... Cuando entra a la canción solamente escuchas percusión y bajo Se ve complicada, pero es un poco básica comparada con otras Qué modesto, qué modesto me me saliste, qué modesto me saliste Para... Mira, hice una carita feliz, tú sigues luchando con la masa, mi estimado Sí, la mía va a ser una pista personal Lo tuyo es comértela, lo tuyo es comértela, no que te la pongan a preparar, discúlpanos por favor Le fallé Lo siento mi mentor, te he fallado Te he fallado No, no nos fallaste, Tiny ¿Qué se siente ser parte de este movimiento que ha crecido a nivel mundial? Yo lo veo muy similar la historia a la del hip hop Un inicio surge de la calle y es muy discriminado por la gente Y dicen, ay las letras son horribles y la música es horrible Y está rayado ese disco, ¿qué pasó? Exactamente, yo creo que Edith es un punto clave Yo creo que se parecen bastante el hip hop y el reggaetón En su historia, como se formaron Mayormente de la juventud que vienen de... Tal vez de lugares más pobres ¿Qué se siente ser parte de ese movimiento internacional tan importante y no tener ni siquiera 30 años? Es bien loco, de verdad Yo nunca pensé cuando empecé a trabajar y hacer música Lo veía más como algo que me divertí, me llenaba Y quería que por lo menos Looney Tune o Nelly dijeran como que wow, hiciste algo que se escucha bien Nunca imaginé, pero siempre fue un sueño y poco a poco seguimos como que logrando más cosas Vas por el Grammy, obviamente lo tienes en la mente Cadenarote Conociéndote, seguro está aquí el Grammy Así de que el Latin Grammy sí, pero yo tengo en mente otro El quesito, ahora sí Vamos a echarle queso Abraham, nos das mientras el curso de cómo hacerlo bien Porque Tiny y yo, pues mira, nos medio salen ¿Le puse mucho queso? Creo que un poco... Tiny dice como yo, ya no me ponen ni huevo, ya me... Ahí la dejamos ¿Y ya? ¿Así? Veía la mierda atascadísima Te voy a poner yo otra capa encima, ya tengo que parar, ¿verdad? Con el sodio hasta arriba Venga Lo lideré Dice Tiny, yo produzco bits, ¿por qué me...? Yo solo quería comer pizza, ¿por qué me ponen aquí...? Wow, y ahora como yo hago que esto llegue... Ah, lo puedo jalarlo, ok Con ayuda de tus amigos Venga, venga Tiny, mientras yo perreo Mientras tú perreas... no, no es cierto Dice Tiny, yo los hago perrear, yo no perreo Ahora me estoy teniendo un conflicto Ahora me estoy teniendo un conflicto Esto no era tan fácil Será todo el peso que le pusiste a tu pizza ¿Puedes poner tres? Venga, una, dos, tres Abram, perrea en lo que la meto Abram, perrea en lo que la meto Tú puedes, tú puedes Estoy cargando Estoy cargando Y no sé quién la dañó Por ponerme creativo, ¿eh? Por ponerme creativo y estar buleando a Tiny Durante la creación de su pizza Esto es karma Esto es karma Hecho y derecho Karma, hecho y derecho Calzone ¿Armamos un calzone? ¿Se puede? No, qué desastre No, 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 no O sea, así valió madre mi pizza Tiny, la tuya sí salió Yo comparto la mía contigo Qué amable eres Justo tuve un fracaso por estar de farol Y era una pregunta que te quería hacer Estás en un género musical Donde siempre estás viendo para arriba Y donde siempre es entregar éxitos ¿Qué momento has tenido en tu carrera? Porque al parecer hay mucha gente Es como, no deja de hacer éxitos este hombre ¿Qué momento has tenido en tu carrera Que sientas tú como un fracaso personal Y que te haya hecho como poder levantarte Y crear algo mejor O simplemente no lo has tenido Es como, no sé de qué estás hablando No me relaciono con eso Bueno, sí he tenido Me acuerdo de haber estado en un momento Donde dudé si Y seguir pensando en las ideas nuevas Que yo puedo seguir creando y añadiendo Tal vez no era lo correcto Y debía seguir haciendo lo que la gente Estaba haciendo al momento Y lo que estaba sonando en la radio Para poder seguir haciendo temas Y sentía que trabajaba las canciones Y no llegaban a llenar esas expectativas mías Y volví a tratar de entrar en mí Y decir, voy a usar mi sonido Las cosas que me gustan Lo que me diferencian Y yo creo que ahí fue que Volví a coger ese próximo aire Y la gente empezó a ver Lo que hay aquí Hay algo diferente Yo creo que fue solo ese momento De dudar en lo que uno puede hacer Y lo que uno ve Es un error Uno tiene que creer en mí Colaboraste en 10 de 14 canciones De vibras de J Balvin Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Y en la mitad del oasis ¿Para qué me vas a amar Si yo te dije adiós? Yo creo que sí vas bien Felicidades, chavos Si andas yendo por buen camino ¿Cómo van? ¿Ya salieron? ¡Ese está quemadito! No manches, pero está más quemada Que yo en sociedad Les muestro mi pizza Porque estuve molestando a Tiny Durante el proceso Les muestro cómo quedó La pizza de Tiny La pizza de Abraham Y este es el resultado Por andar fregando a Tiny Vamos a comer pizza Como dicen en Italia Vamos a ch*** esta pizza Así no es en Italia Eso lo acabo de inventar ahorita Vamos a ver qué tal Si cocinas pizza Como cocinas Beats No está tan mal No fue bien No se ve tan bien Pero... Está buena, eh De hecho a Tiny Su apodo italiano es Al Capone Al Capone Las canciones en el número uno No es cierto Ya, perdón Estoy con chistes terribles Discúlpame Ese no es mi material Ese no es mi material Tiny ¿Cómo es este proceso De tener un track listo Y sabes que es oro, no? Llevo un momento en el que sabes que es oro Primero se lo pones al artista Que es muy importante, no? Pueden buscar Hay compilaciones de raperos Reaccionando a bits Sonido chistosa Puedes ver al Jay-Z Y así ¿Tú vives eso de cerca? Sí O sea, tú conoces el... Ok, listo No sé qué opinas José Antonio Balbino Pero... Play ¿Qué pasa ahí? ¿Te pones nervioso? ¿Tienes confianza en tu trabajo? ¿Sabes que a partir de ahí? Hay de las dos maneras Hay canciones donde yo hago un folder Y pongo un poquito de todo Porque sé que no siempre están buscando algo en específico Quiero como que ponerle algo que me guste Y otras cosas que tal vez no se esperan A ver si eso les motiva Hay veces que yo tengo un beat que me encanta demasiado Y tal vez no recibe la relación que yo pensaba Pensaba Pero es como todo Cada cual tiene como que Tu mood en el cual está en este momento Tal vez no era el momento de cantar en este tema Es como me ha pasado Yo le he enseñado el mismo beat a diferentes artistas Y cinco le pasan por alto Y después alguien lo coge y se convierte en un súper éxito Pero... No, no, no No siempre uno encaja o conecta con... Y no te escriben los artistas anteriores como ¿Por qué no lo agarré? Sí ¿Por qué le diste ese ritmo ahí? Yo te lo enseñé Hace como cinco meses y no, no le hiciste nada Eres como un Kanye West latino O sea, empezaste a producir a la misma edad No has dejado de producir Produces tu contenido y produces para los demás Y ahora viene un álbum tuyo Exactamente Digo, no te vamos a escuchar Que si tienes el flow, ¿cuentas con flow? Nada A ver, te doy un... Te voy a defraudar si lo hago Eh, voy a producirlo Mira, ya está, eh Ya lo oyeron, lo oyeron aquí primero, eh ¿En qué consiste este álbum con quienes estás trabajando? Con Rock Nation Tengo varias cosas que estoy trabajando antes de llegar a este proyecto Tengo un proyecto que es con la nueva generación Que no necesariamente es con todos estos artistas que he trabajado Pero con artistas que están en este momento Que tal vez algunos no conocen o tal vez están empezando a conocer Y después de eso, pues, espero ya llegar al proyecto como tal completo Que es un disco producido completamente por mí Poco a poco he estado sacando singles que están dando como hints de lo que viene Y ahí les voy, ahí les voy chavos Hasta que llegué, entonces, la bomba Es similar a lo que hizo Looney Tunes en un inicio contigo, ¿no? Exactamente Te buscaron porque te hacían una propuesta nueva y te querían dar a conocer Y ahora tú estás haciendo eso Exactamente, Looney Tunes lo habían hecho con Ma Flow Es uno de los discos icónicos del género de reggaetón Y después hicieron Ma Flow 2 Que fue para la etapa en que yo exactamente entré al género Siempre he tenido ese deseo de poder tener mi Ma Flow Mi proyecto en el cual yo traigo a todos estos artistas A sacar toda esta visión que tengo ahora mismo Claro, ahora no es mandar un beat y esperar respuestas Es como, si quieres, este es el beat que hice para colaborar contigo Exactamente Siempre he estado creando ideas que yo siento que van acorde con el sonido Y las cosas que quiero explorar en este disco Y poco a poco se lo voy enseñando a artistas que yo pienso que puede funcionar ¿Hay manera de spoilear a alguien con quien ya hayas grabado en este nuevo proyecto? Hay uno que soy muy fanático de él y nunca habíamos trabajado y se me dio la oportunidad de hacerlo ahora en este disco que es Miguel y de Velázquez Miguel Sí Miguel, ¿no? Miguel ¿Sabes que a mí me pasó con un amigo mío que yo le dije que tenía una canción con Miguel? Y me dice, ¿quién es Miguel? Y yo le digo, ¿qué canta esta canción? Y me dice, ah, Miguel Y yo, ok, si así es que lo entiendes Entonces, ¿nos espera un álbum de Tiny Con? ¿Hits en inglés, hits en español? Habrán temas en inglés y español juntos Temas en español completo, temas en inglés completo Como trabajé uno con Jesse Reyes y Tory Lanez que saqué recientemente De verdad que va a ser increíble y yo creo que estoy mezclando mucho mundo y cosas que me encantan Y que la gente va a poder saber, ok, estos son los gustos de él, estas son las cosas que lo definen Estos son los gustos de él, estas son las cosas que lo definen Pizza Tiny, compartiendo bits y pizza con sus amigos Estamos platicando ahorita sobre la longitud de tiempo que te puede tomar hacer bits Porque me estaban comentando la gente de tu disquera que ayer hiciste un beat en 5 minutos Nada más para demostrar que te lo pusieron derecho y lo hiciste ¿Cuál ha sido el track que más famoso se ha hecho que has hecho en menos tiempo? Que hayas dicho, ay, lo hice como en 4 minutos, está sonando en todo el mundo, que buena onda Si, no, te puedo decir dos temas, yo creo que una es para que la pases bien de Arcángel Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién sabe Es un tema que me vino a la idea a la mente, yo creo que trabajé el beat en 10, 15 minutos y se lo envié Fue uno de los temas más rápidos y que más me encantaban porque era algo que estaba súper diferente a lo que estaba sonando actualmente Y el otro, el teléfono de Wisin y Yandel y Héctor El Father Un tema como que todas las ideas me llegaron súper rápido y fluyeron como que de una manera que yo decía Wow, eran tantas ideas corridas que me siguen saliendo y la terminé, yo creo que en una o dos horas Y yo estaba aquí, ¿no? Exactamente Has colaborado con demasiada gente que admiras, con demasiada gente de país internacional Hay alguien que tengas en la mira que digas, ya voy a llegar a ti condenado, te vas a ver, condenado, te condenado tal Hay mucho, hay mucha gente que a mí me encantaría, uno de ellos lo mencionaste ahorita y es que es uno de mis ídolos La música es Kanye y Kanye West para mí es, poder colaborar con él de alguna manera sería algo increíble Pues soy súper fan del él como productor y súper fan del él como artista y como trabaja sus discos Pues ojalá se logre, mira, usas Airwaves y Kanye usa Airwaves, entonces ahí ya tienes Vamos a ver si hay alguna conexión Ahí hay conexión, va a escuchar los beats y va a decir, ese tipo también usa bastante Airwaves ¿A dónde quieres llevar esto? ¿Qué está en tu mirada? ¿A dónde lo quieres llevar? Yo quiero llegar a tener, como te dije, ese álbum clásico que marca una diferencia en un momento Como que en nuestra generación, en nuestra historia, en la música, no quiero que sea un disco que pase desapercibido Como que, bueno, salió, lo escuché dos o tres veces y pues ya, quiero que sea algo que cambie como la gente ve la música como nosotros Claro, como que marque una era Exacto, que los productores que están saliendo ahora vean, no tengan una diferencia y se inspiren a crear cosas Más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar, por eso estoy tan enfocado y tomándome tanto tiempo en crearlo Sé que de alguna manera voy a llegar a sentirme feliz y satisfecho con lo que estoy haciendo Y espero que el público pues pueda entrar en mi misma mentalidad en donde yo estaba pensando y a dónde quiero llevar mi fuerza Que marque una era de ese álbum, que la gente diga como, wey Sea mi chronic de Dr. Dre, que sea mi más flow de Looney Tune Que la gente diga, wey, el disaster pizza de Tiny es otro tema, gracias a ese disco existo Finalmente, ¿cuántos Tinys le das a la experiencia? De ese valdíes, ¿cuántos Tinys le das a la preparación de la pizza? Al resultado que obtuvimos, no a mi pizza porque esa... Yo le doy 10 completo, a mi me encantó, todo lo que tenga que ver con pizza siempre para mi se va a llevar un 10 y yo creo que no estuvimos muy mal en el resultado, se dejó comer Muchas gracias por tu tiempo, gracias a ti Gracias por tus beats y éxito con ese disco, ya está implícito pero mucho éxito Gracias por todo, gracias por todo, de verdad que sí Aquí termina esta edición de Ñam, ya muestra la vacanza, no olviden de suscribirse, activar la campanita, comentar y seguir la música del señor Tiny, ¿no? Compren la merch y nos vemos la semana que entra ¿Cuándo gustó el episodio? Aquí está ¡Pum! Bienvenidos a la postproducción ¿Salami le entras o puro peper? No, salami yo le doy también ¿Salami qué? ¿Salami qué? Calabrese No, es que dijo salami ¿qué? Al salami yo le doy también Dime otra bebida Y yo le llevo Yo le llevo, no, yo le doy, caray